¿Qué crees que haces, niña? No puedes rayar mi carro así Es el carro de mi papá No, es el carro de mi papá ¿Sabes qué? Mejor retírate Antes que llame a la policía Vamos, Brianna, sube Vamos Mami, hoy vi a la esposa de mi papá con su hijo Mi amor, ya te he dicho que dejes de buscar a tu papá Él tiene su familia ¿Hasta cuándo no vas a entenderlo? Pero yo quiero conocerlo Mi amor, ya te he explicado que él tuvo una aventura conmigo Y de eso saliste tú, mi amor Pero él después me dejó y se casó y se fue con otra Por favor, mi amor, hazme caso, ¿sí? Es muy injusto que yo no tenga un papá Mi amor, esta es la vida que nos tocó vivir Perdóname, ¿sí? Lo siento Ahora vete a tu cuarto, no tienes que hacer deberes, corre No tienes que hacer deberes, corre No tienes que hacer deberes, corre Gracias por ver el video. 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 ¡Mami! Tal vez podemos ser amigas. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Briana! ¡Briana! ¡Maby! ¡Maby! ¡Mami! ¡Maby! No, 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 espera, espera, Lorena, por favor. Hace tiempo. Tú me dijiste que no me acerco. Gracias por ver el video. ¡Gracias, mamita. Eres la, eres la, eres la, eres la mejor. ¡Mami! Tienes un amiguitas. ¡Mami! Tienes una amiguita. Gracias.